Música Tenemos que empezar por recordar que el 8 de marzo no es un día de festejo. Estos días que se marcan sobre un tema por la Organización de Naciones Unidas son para reflexionar, para ver cuál es la situación de las mujeres en el mundo y en este caso en nuestro país. Música Ha habido avances en algunos aspectos, como es el caso de que ya tengamos en la Cámara de Diputados una representación de más del 40%, en la de senadores del 36%. Pues esto contrasta con la situación que tenemos a nivel municipal en donde de los 2.440 municipios pues solamente en un 7.16, o sea, ni siquiera llegamos al 8% de mujeres que están en un cargo como presidentas municipales. Solamente tenemos una gobernadora. Música Es un tema fundamentalmente cultural. Lo que tenemos que cambiar es la cultura, la mentalidad para superar, en primer lugar, este lenguaje de violencia, ¿verdad? Porque es un lenguaje. Resulta que en la encuesta de género que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y yo tuve el gusto de hacer la interpretación de la encuesta, pues resulta que la mayor parte de los encuestados, un altísimo nivel, imagínense, un 80% de los encuestados decían que la violencia era un lenguaje común en la vida familiar. Y bueno, pues esto evidentemente es muy grave y lo tenemos que combatir a través de campañas educativas, formales e informales, para promover una cultura de paz. Música El cambio cultural, pues es muy lento, es muy difícil y la verdad es que todavía no lo logramos. Lo lograremos en el día que no tengamos violencia entre la pareja, que ya no haya feminicidios y que en las presidencias municipales, pues tengamos una mayor representación. Pero todavía hemos visto casos recientes de poblaciones que se han opuesto a que sea una mujer la presidenta municipal. Entonces ese es un clarísimo indicador de que todavía nos falta mucho por avanzar. Música 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 Música